En cumplimiento estricto de la Constitución y la ley, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, expidió el decreto mediante el cual reincorpora al alcalde titular del municipio de Bello, César Augusto Suárez Mira, y da por terminado el encargo de Gloria Montoya. El gobernador de Antioquia conoció que el juez 41, penal municipal con funciones de control de garantías, otorgó el 12 de septiembre la libertad inmediata e incondicional del alcalde César Suárez Mira, como consecuencia de la revocatoria de la medida de aseguramiento en su contra, debidamente ejecutoriada. En razón de ello, la medida de suspensión del alcalde debió quedar sin efecto, restableciéndose constitucional y legalmente sus derechos civiles y políticos, por lo que puede reincorporarse a su cargo inmediatamente. Reintegrarlo al cargo porque el juez certificó a la gobernación de Antioquia por escrito de que la medida había cesado y no hay una causa que le impida regresar al cargo, o sea, que lo reintegró. De esta manera, el gobernador Luis Pérez Gutiérrez es respetuoso del ordenamiento jurídico colombiano y, en particular, de la Constitución Política y del Código de Procedimiento Penal, en el que queda claramente definida la presunción de inocencia del alcalde César Suárez Mira, hasta que sea vencido en juicio o ratificada las imputaciones de que es objeto. De acuerdo con el ordenamiento jurídico, si el gobernador Pérez Gutiérrez no hubiera procedido a restablecer los derechos de Suárez Mira, incurriría en una arbitrariedad constitutiva de prevaricato. El gobernador de Antioquia, no obstante, es consciente que el alcalde de Bello sigue vinculado al proceso, como lo manifestó el abogado de la defensa, Álvaro José Galindo, quien logró la revocatoria de la medida de aseguramiento con el argumento que era inadecuada la sustentación de la juez que la imputó y por no ser necesaria.